Pues bueno, así empieza esta aventura. Aquí estamos, ahí tenemos a Pandora y a su amiga, y en coche. El primer tramo hasta Córdoba vamos en coche más que nada para evitar gastar los neumáticos que son de taco y no les va nada bien las autovías, y más con el peso que llevamos, con tantísimo material escolar como llevamos. Con lo cual, así empieza esta aventura. Hoy empieza oficialmente el desafío de las dunas, el sábado 19 de marzo del 2016. Te haces a la idea de decir, voy a pasar calor, voy a andar en climas secos, por lo pronto estamos en Tarifa, donde debería hacer calor la noche ha sido fresquita, y donde debería ser un climaseco, pues está cayendo una tremenda, y va a tocar lo primero recoger a tienda de campaña con lluvia. O sea que, la aventura es la aventura. Pues ya estamos todos. Ahora sí, ya un grupo de motos ya ha salido inclusive en el ferry anterior, porque querían para el día de hoy hacer un poquito más de pista y tal, y ya han preferido salir más temprano. Y los demás, pues ya estamos todos aquí. Todo el grupo de motos, unas 50 personas solidarias, con material escolar preparado para llevar a Errachidia. Nuestro aventurero se dirige por fin al puerto de Tánger. La salida del ferry estaba prevista para las 2 del mediodía. Se inicia la maniobra de embarque, tarea más delicada de lo normal debido al peso extra que lleva en la moto. Nada más ni nada menos que unos 80 kilos de material escolar con destino a una ONG del sur de Marruecos. Pronto, se encuentra con la primera incomprensible sorpresa. Amparcan su moto en la zona de los coches. Allí, y sin ayuda del personal, asegura bien a Pandora, su moto, para la travesía del estrecho. No, 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 no. No, 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 no. Por algún motivo que desconozco, me han sacado el resto de las motos en el ferry. Por lo cual, al salir que las motos salen las primeras, yo he salido entre el resto de los coches. Conclusión, las motos están allá a la sombra y yo estoy aquí asando para el sol. Primeros kilómetros en suelo marrojí. Las diferencias con el estilo de conducción es lo más chocante solo desembarcar, mucho más caótico. La primera parada es para repostar los vehículos de la expedición, justo antes de la comida, algo tarde, por el trayecto del barco. Al día siguiente y ante el exceso de carga de Pandora, Manuel decide reencontrarse con el grupo más adelante, con el fin de rodar más cómodo y preservar la mecánica de su montura, que ya estaba dando síntomas de sufrir más de la cuenta. Voy a tirar dirección de la Chiria para descargar el peso porque la moto no va bien, me pido el traje. Y para colmo, pues eso, cargado como voy, pues ya me he caído dos veces porque mi carrera está mal, se te cruza la gente, se te cruzan los coches, burros, con gente encima. Bueno, pues nada, bueno, voy a preferir ir a descargar, por lo menos que la moto, ya que no funciona bien del todo, que por lo menos voy a descargar de peso y poder manejarme mejor, aunque no tragué todo lo que debería. Mañana me enfrento al Atlas, pero hoy solo me miro y esta noche me lo voy pensando. Adrú, en las puertas del Atlas, fue la ciudad donde Manuel y Pandora descansaron del viaje esa noche, pero antes, una enriquecedora visita al mercado local.